¡Hola, Capricornio! Hoy es jueves 30 de abril de 2020 y antes que nada comentarte que hoy por fin se acaba el mes y por otra parte decirte que la luna hoy entra en su fase de cuarto creciente a las 21 horas 38 minutos del jueves, hora de noche, hora europea. Y nada, comentarte que es un momento ideal para hacer la ducha de azúcar, para traer el amor a tu vida, pero yo aconsejo hacerla mañana viernes durante todo el día porque el jueves es muy poco el tiempo, a partir de las 21 y 38, hora europea, y aconsejo hacerlo el viernes porque cae en Venus, cae en Venus el planeta del amor. Entonces, qué mejor, qué mejor. Pero bueno, de esto ya te lo recordaré mañana y mañana lo hablamos. Por otra parte, tu predicción de hoy. Deberás manejar un poco la calma y el carácter, especialmente porque estarás recibiendo muchas confusiones referente a una deuda que puedan tener contigo. Estarás completamente en el aire y con la duda de no saber si te pagarán o no. Por eso, el consejo astral es que manejes las cosas con cautela y delicadeza. Recuerda que hacer presión sobre presión solo hará un clima de tensiones y malas energías. Si sientes demasiadas malas vibras en tu vida, es importante que te hagas algún tipo de conciencia, que hagas meditación porque estarás colapsando tu sistema nervioso y el aura energética se puede volver negativa. Te vuelves un ser un poco pesado energéticamente, no pesado de actitud, ¿eh? No en el mal sentido. Y no es una buena forma de darle el camino a tus cambios. Para hacerte, sobre todo, valer en algunas situaciones, utiliza tu carácter. No de mala forma, sino con ese razonamiento lógico y ético que dices siempre poseer. Por lo tanto, indispensable e incluso obligatorio que comiences a manejar un cambio en tu vida a nivel espiritual, que te reencuentres con tu esencia y alejes esas malas actitudes, los malos pensamientos y esa vida que te derrota, de venirte abajo, porque no es cierto. Tú puedes con todo y con más. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás medicado o medicada por la presión arterial, debe ser consecuente con tu tratamiento. No puedes jugar a que, si te sientes bien, no es necesaria tu pastilla porque estás cometiendo una irresponsabilidad muy grande. Así que, si tienes que tomarla, tómala, no juegues con eso. En caso contrario, que estés estos días sintiendo malestar es producto de alguna subida de tensión, entonces es momento de acudir al especialista. Sea como sea, cuídate, Capricornio. Si estás bien, genial, cuídate más porque estarás bien igual. Para el tema laboral, si eres un Capricornio en búsqueda de un empleo, déjame decirte que hay buenas noticias para ti, maravillosas, porque llegará a ti esa oportunidad que tienes tiempo buscando y el universo conspirará para que sea así. Así que pon tu mejor sonrisa y sal a comerte esa entrevista que tengas. Recibirás una llamada que pueda ofrecerte un puesto distinto. Valórala dependiendo de la situación de tu país. Es interesante que si puedes hacer cosas desde casa, pues mejor que mejor. Si no te queda más remedio que salir a trabajar, hazlo con toda la responsabilidad que lleva ese comportamiento. Lo importante es comenzar a percibir un ingreso, el resto llegará conforme a tu desempeño y a la energía que le apliques al trabajo. Para el tema económico-financiero, con el dinero debe ser un poco más delicado. Especialmente porque mientras estés en esta situación restringida con el dinero, no tendrás demasiadas oportunidades de hacer crecer tu inversión. Entonces ten un poco más de cuidado y podrás vivir tranquilamente costeando tus gastos y tus responsabilidades mientras vuelves a tener abundancia monetaria. Lo importante de todo, mi querido Capricornio, es que vuelvas a tener ese ingreso incrementado. Volverás a tener abundancia y ese será un momento perfecto para ti. En cuanto al aspecto amoroso, cuando uno comete un fallo, es de humanos y de humildad aprender a aceptarlos y pedir perdón. Porque aunque nadie es perfecto, son un signo de fortaleza, de entereza y de carácter. Como todo animal de cuernos e ímpetu, en el buen sentido en este caso, mi querido Capricornio, el orgullo desmedido no te dará lo que quieres. La felicidad no está en criticar ni en echarle en cara a alguien el porqué de sus fallos. Nadie es perfecto, así que no olvides que con la vara que midas serás medido. Por otra parte, si ya tienes una pareja estable, si se pierde la confianza, difícilmente se pueda volver a salvar la relación. Tienes un gran trabajo por delante si quieres que tu pareja y tú, obviamente, estéis bien, estéis mejor, estéis en un estado de felicidad absoluta. Astralmente estáis bien, no debería haber problemas, así que si los hay o hay tensiones, en vuestra mano está también ayudaros. Sincerarte tu primero, tu primera. Sentaros, hablar, porque además hoy la disposición astral os ayuda a ello. Si estás soltero o soltera, estarás buscando en tu agenda de amistades alguna persona para comenzar a profundizar un poco en la amistad, pero con esa situación llena que podrás tener a nivel social o a nivel virtual, solo necesitas abrir los ojos a tu entorno. Incluso, si alguien interesado te pueda estar ayudando a crecer, algún amigo o amiga que te esté dando algún consejo, es importante tener ahí un radar activado porque nunca se sabe. Para el tema energético de hoy, hoy tu energía está muy alta, altísima, momento ideal y perfecto para renovarte y reinventarte en estos momentos de crisis económica que se avecinan, pero la clave será la perseverancia y el reinventarte porque eres un guerrero espiritual. Contigo siempre está la victoria. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que lo que vives a través del tiempo se vuelve una experiencia. Por eso, si aprendes de las lecciones del destino, podrás utilizarlo a tu favor en estos momentos en donde demostrarás tus conocimientos y postura al reaccionar ante las adversidades. En negativo, cuidado con olvidar algo importante relacionado a una persona que quizás está esperando algo de ti y te has olvidado, así que toma nota siempre de las cosas en alguna agenda o en algún pósito, ponlo en la nevera o donde sea, pero no te olvides. También ten cuidado con endeudarte pidiendo un dinero que no era necesario para otra cosa, por comprar algo inoportuno, innecesario e imprudente. Si en crisis demuestras cordura, tu panorama también cambiará a tu favor. Para el tema de los estudiantes, trata de manejar la cordura y la disciplina en estos tiempos que, aunque estés estudiando desde casa, ten la conciencia de que saldrá bien lo que sea que quieras hacer, lo que sea que quieras llevar a cabo. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fuerte, valiente y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día tranquilo, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día relajado, feliz y también muy amoroso, como si os entendierais más allá de las limitaciones que no hay en este caso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Capricornio.